Escuchame, ha cantado él también, la parte que se escuchaba una mierda Solo lo usaste Porque no te hizo caso Llamas a Alade de parte de Miley Estoy llamando a Alade, gente Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchame, somos de Radio Corazoncillo Y queremos dedicarte a una canción de parte de una persona muy especial Escucha Mucho cariño para ti, mi querida Recuerda las veces que estabas en mi silla gamer Junto a mi lado editando Y cuando estábamos juntos, estábamos besándonos con la marcarilla Tú y yo lo dos juntito frente al mar Por ti me saqué el pasamontañas Solo te quieres ir a parar Aunque mires así no se miran Solo a ti, te mostré mi cara de cholo Gracias que nos entendemos sin hablar Extraño remojar mi coacker contigo Me está haciéndote esperar Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro Tinder Discutir contigo es como un tiroteo Que eso morirme el primero Te amo, brecas Digo, la de Espero te haya gustado mucho de corazón Me encanta ¿Cuántos has pagado? No, nada, su bizcocho y su fruta Pero en envase de vidrio, el que cuesta un sol 20 Mi tampoco con 4 nomás Es que está 20 centimos más por el vidrio Espero te haya gustado mucho, la verdad, la de Me encanta, me encanta Qué bueno que te haya gustado Porque ahora te vamos a decir de parte de quién Quién ha sido Quién ha sido esa voz tan hermosa Me enamoré Miley, Miley Puta, qué asco, weón Adiós Ay, no, 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 weón ¿Qué pasa? Puta madre, puta madre ¿Qué pasa, Beli? ¿Qué tienes? Oye, ¿por qué hablas así de Miley hoy? Oye, por Miley es conocido surco, puta madre Parabas en Puente Piedra ¿Qué tienes? Respeta Respeta, ves Por primera vez, por Miley ha subido a un ascensor La única subida que era de tu cerro De abajo de la avenida para tu cerro Y así le tratas a mi Miley Uy, tu cámara Uy, y ahora se vio el poto A ver, qué rico Escúchame la de Este, bueno, el cantante se llama Ricardo Martín El cantante gamer Ah, ¿qué digo? Ricardo Martín Qué lindo A ver, no, no, no Escúchame Sí, pero todavía no es streamer No puedes rascarlo Claro, no puedo Y me gustaría que me cante Pero aquí, que venga a mi casa y que me cante ¿Puede ser? No, dice, eres marrón No va Escúchame, va otra canción Escúchame, va otra canción para ti Escúchame, esa sí te la dedico yo Quisieras ser de tu vida la más Escúchame, tú madre Hasta que salga la caca Ese te lo digo yo jajajaja vas a morir todo lo basura escuchamela eh este te lo digo a próximo asi que te encanta rascar nuestras vistas dime por que haces todo esto acaso no nos dejas ee en pas mas culo tiene la otra yo que la ¡Ey! 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 Terrible panza que te caras puta madre ¡Panzón! Estaba el partido en combinación con Doña Nelly tremenda panza de rata Y con Chubo encima quiere pasar la giganota Ya la, no escuchenme, ahora si, ahora si va una en serio Así que interesada Resultaste ser Dime por qué Sacaste todo Ese nivel Ahí voy, voy Quiero decirte Por qué le hiciste eso A Mike Lee Solo lo usaste Por qué no te hizo caso que Concha De tu madre Concha De tu madre Maldita gorda Mejor de flaca Anorexica De mierda No, 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 mucho, mucho hate Mucho hate Alade, escúchame Tranquila Escúchame, yo estaba a punto de irme a dormir Y vienes a molestarme, puta madre Ya deja de llamarme, cánsate ya Ya Alade, voy a poner tu stream una vez para comenzar a dormir Yo no soy tu payaso, así que no me molestes Uy, llamarme por vistas dice, payaso Ya, esta canción se va con mucho cariño No, algo chévere, algo chévere, algo chévere A tu vieja, a tu vieja Ahora sí, ahora sí, ahora sí Te conocí en el lome Y de pronto yo vi que Ibas a triunfar en los streams Y cuando todo empezó Te vi hablar Y me conectaba tan tempranito para verte decir Hola a todos ¿Cómo están? Y me encantan Cuando me Tú solamente me haces Vibrar De esa forma Así que Eres la mejor Streamer Sí Después de Frecas Te queremos Frecas Freca presente Un regalo para ti Frecas ¿Sabes qué? Adiós Y tú Chavo, adiós pelóximo Yo los odio, sobre todo a ti Jefraín Pensé que ibas a tocar una canción super linda Vienes a valorarme la noche Pero bueno, te me cuidas ahí ya Mike ¿Qué digo Jefraín? Uy no, uy se confundió Tampoco nos citamos Tampoco nos citamos Para competencia de feo Créeme que te ven y he pegado el trofeo Así que me gustaría lo sé Ya Frecas, a Frecas Tienes el nombre Frecas Y ahora llamamos a Frecas Escuchen gente Vamos a llamar a Frecas ahora Otro streamer ¿Aló? ¿Bueno? ¿Qué tal? ¿Ves frescas? ¿En qué estás? Eh, fresquitas ¿Qué? Frecas, escúchame Este... Nada De parte de Gae Proximo Que te quiere mandar... Te quiere dedicar una canción El Próximo me quiere dedicar una canción Sí, escucha por favor ¿Cuál te huevas? Igual es... ¿Cuál quieres? Cholaces... Ay, te muteo No, no, perdón No, disculpe, disculpe Aún ni siquiera te tengo Ya tengo miedo de perderte amor Juega el lado, laden Que rápido se me ha clavado Con lo que te conozco Ya pongo todo Juego a tu favor Y no me queda más Porque la fantasía No me queda más que hacerte Siente una poesía Porque te vi venir Y no volver de mí Y no volver de mí ¿Para qué te pago? Paz Ni un sol le dan La batería Espero te haya gustado mucho de verdad Y... De parte de Gae Proximo Diga... Le entra de mi corazón y le abro mi corazón hacia ti Algo que quieras decir a Proximo? ¿Esta es de parte de Gae Proximo? Mierda ¿Para qué te pago? Esa es la parte próxima Ah, la parte donde se escuchaban como dos gatitos penando Ese sí, gatito Solo tengo que decirte que hace un ratito Gracias por el que callamos Se acorró de mí Se vienen cositas Y ahora escucha de mi parte Cuando tú streames No puedo dejar de pensar Cuando volverás a streamear Y yo me pregunto ¿Cuándo vas a streamear? ¿Cuándo lo harás? Y yo me pregunto ¿Cuándo vas a streamear? Cuando dejarás de rajar Y ser esa mierda de persona Interesada ¿Acaso? ¿Acaso no te velen las orejas? Cuando el resto dice Que streameas hasta las huevas Y yo me pregunto ¿Cuándo vas a streamear? Para no verte Así que te gusta rajar Interesada Y yo me pregunto Gente, etiqueta de reposición Salga en clip, gente Eso tiene que salir en Instagram Pero sin maquillaje Te cago Ay, te pasaste La última parte ¿Quiere que te diga mi respuesta O no quiere que te diga mi respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, frecas? Mi respuesta a todo esto Es uno Que cantas hasta la mierda Segundo No rimaba la canción Tercero Creo que te enfocaste Dedicación para la canción Y cuarto Ya streameado sin maquillaje Otra cosa es que tú no lo hayas visto Frecas, escúchame A ver, tú cántate una canción A ver, te escucho A ver Voy a ponerle la letra Niño, niña, niña Qué bonito has cantado, Lade Me encantó Bravo, bravo Te escuché súper feo No sé puede cantar Está bien Está bien Está bien, está bien, frecas Está bueno, está decente, está decente O me atapó la oreja Frecas, canta recontra bien, ah Ahora canta con la boca A ver, por qué estás canta con la oreja No, es que no puedo cantar Está mal de la garganta No puedo cantar Está hablando ¿Estás con el problema que me dijiste? Sí, con la garganta No puedo cantar así Ni tú sabes Ya, pues frecas Te dejo, pues Espero que te haya gustado el show Todo es broma No te pongas chupi Nada, todo tranqui Ya, pues chao Fue, gente Ya era un... O sea, ¿cucinarca ha estado bien? Ah, sí, la bronca Ya canta ya más Sí, canta bien, gente Canto bien, me gustó Pero me gustó más cuando termino de cantar Te cago, hombre No, 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 no... Gracias por ver el video.